Perfecto. Entonces, les voy a platicar un poco de este tema de innovación y, por favor, cualquier duda que tengan, díganme y la vamos revisando porque al final este es un tema que tiene, digamos, como complejidades porque no hay ni siquiera una cuestión de homogeneidad en el mismo concepto. Por eso es que le puse aquí el tema de la pregunta del millón, porque al final es un tema que haya hasta, en las mismas definiciones de los diccionarios, hay hasta 30, 40 definiciones distintas y cada uno entiende el tema de la innovación de una manera, pues, diferente. Entonces, lo que les voy a presentar en este momento va a ser la definición que viene de diccionario para poder estar todos en línea. Esta definición la tomé porque hay distintas y lo que me parece es que da mucha claridad en lo que respecta a lo que es innovación. Al final lo que dice este diccionario menciona que la innovación es un cambio en donde se introducen novedades. Si vemos desde este ángulo la innovación es estar metiendo cosas nuevas o procesos nuevos en donde se generan mejores soluciones. Esto lo que nos ayuda es a tener, digamos, una óptica diferente a lo que es la innovación. Es bien curioso que al estar, digamos, como de moda la palabra, en lugar de que se preste a entender mejor este tema, es más confuso. Entonces, digo, aquí nada más les voy a ir platicando algunos casos para que vayamos, digamos, como viendo lo que está alrededor de la innovación. Y bueno, el tema de cómo llevar esta innovación se logra a través de productos, de procesos, de servicios, de tecnologías. No nada más es una forma de innovar. De hecho, esta presentación que están viendo, con muchísimo gusto, la pueden tener, en donde hablamos de distintas formas de cómo se ha utilizado el tema de la innovación. Básicamente, en los últimos 50 años, la innovación se ha centrado en temas de productos. Siendo que el campo para innovar es muchísimo más amplio. Han escuchado ustedes seguramente del Business Model Canvas, ¿no? Que se enfoca más en hacer procesos de innovación en los modelos de negocio o en los mismos, por ejemplo, procesos de tecnología, etcétera. Entonces, es muchísimo más amplia el tema de la innovación que solamente productos. Ahora, en esto no me voy a detener mucho, pero sí quise dejarles, digamos, como hablar alrededor de cuáles son los tipos de innovación. Porque si no es confuso tratar de abordar este tema. Y ustedes que están en este momento desarrollando capacidades, creo que es importante que tengan bien claro cuáles son los tipos, las clasificaciones, en dónde se usa, en dónde es más complicado, etcétera. Entonces, este mundo, al final, tiene, digamos, como ciertos ejes en dónde ustedes pueden ver, digamos, como esta paleta, ¿no?, de colores de la innovación. Se puede ver desde áreas temáticas. Se puede ver hasta por un tema del surgimiento de la misma innovación o por la misma, por el mismo grado de novedad. Entonces, lo que les comentaba hace unos minutos, de que la innovación ha sido, digamos, utilizada de manera intensiva para temas de desarrollo de productos, es, digamos, donde más ha estado centrado. Y esto va a cambiar en los siguientes años. De hecho, va a cambiar de manera bastante dramática. En donde va a inquinarse hacia temas de innovación de servicios, de modelos de negocios, innovaciones en diseños de experiencia que están dando como muy buenos resultados. El tema de la innovación social también está, digamos, como emergiendo con todo lo de empresas como sociales y procesos de innovación. Y la innovación tecnológica, que también de esa creo que conocemos bastante todos, ¿no? Por otro lado, el tema, digamos, como el surgimiento de la innovación, tenemos lo que sería la innovación cerrada, que este tipo de innovación es la que ha sido, digamos, como la más típica. Es decir, es la innovación en donde se da adentro, donde se da una idea y en donde se trata de desarrollar en la organización. Lo que viene es una nueva forma de innovar que tiene que ver con los procesos de co-creación, en donde esta innovación abierta utilizan información y competencias externas. Es decir, que no se queda nada más en la idea que tiene, digamos, como el proceso de innovación, sino que la potencian con información externa, con pruebas, con, digamos, al día de hoy, no sé si ustedes han visto los procesos de innovación vía crowdsourcing. Ustedes pueden tener acceso de probar ideas a nivel global. Es decir, si yo quiero ver qué tanto funciona un nuevo modelo o un nuevo producto en otros países, lo puedo hacer prácticamente en línea y tener los resultados de un día para otro. Entonces, eso lo que te ayuda es a abrir procesos de innovación muchísimo más sofisticados, más baratos y que cada vez se van a utilizar más. Por otro lado, tenemos también el tema de la innovación por su grado de novedad. Esto creo que también lo conocen. Digo, les dejo estas, digamos, como clasificaciones para que se puedan sentir cómodos hablando de este tema y acercándose a él, porque al final no es un tema que sea, digamos, como tan complicado. No son, no son, no son algoritmos, no son, digamos, como temas muy, muy, este, complejos, ¿no? Entonces, el grado de novedad tiene que ver si es gradual, si la innovación es disruptiva o si la innovación es como muy revolucionaria. Aquí el caso que se suele poner, porque hay casos que son como muy paradigmáticos, ya que te acercas a este mundo de la innovación, es el caso de Walkman. El caso de Walkman, cuando salió, fue una innovación disruptiva, porque en realidad, cuando los mismos japoneses, dueños de Sony, platican la historia, es hasta bastante, pues, chistoso la forma en como te platican cómo surge este, este invento, y que ni siquiera estaba como pensado que el Walkman se utilizara, digamos, como para, o sea, para consumo de música personal. Ellos daban por hecho que la música estaba diseñada para escucharse, digamos, en grupo, y no se dieron cuenta que tenían como una gran, digamos, como un gran producto en sus manos, hasta muchos años después. Entonces, ese tipo de innovación es la que llega, digamos, como a cambiar el antes y el después de las industrias, y que lo hemos estado viendo, en el caso, por ejemplo, posteriormente evolucionó al Disman, y posteriormente nace iTunes, y ahora tenemos actualmente Spotify, en donde, pues, prácticamente el consumo de la música y de este mismo producto, cambia de manera radical. Entonces, eso es más o menos un tipo de clasificación de, por grado de novedad, y obviamente cuando, cuando se denomina revolucionaria, es porque es una forma totalmente diferente y nueva de hacer el consumo. Pensando en Spotify, es, al día de hoy tenemos 300 millones de, de, de canciones, digamos, disponibles, en manera de streaming, ¿no?, en cualquier parte del mundo. Eso, pues, no sucedía hace, hace años. Entonces, les dejo eso ahí. Y lo que me gustaría sería, más bien, irles como comentando, y que vayan ustedes pensando en por dónde comenzar a innovar. Porque esto, si bien es un, tiene, digamos, como varias vertientes, sí creo que hay como varios caminos. Y les pongo esta lámina, porque generalmente, y es una de las cosas que es bien curioso en temas de innovación, generalmente se ha hecho temas de innovación por intuición. Se ha hecho por, pues, desarrollo de productos, pero casi nada ha tenido un sustento fuerte, ¿no?, o modelos, por ejemplo, estadísticos, matemáticos, que lo comprueben. Y es por eso que se ha estado utilizando en años recientes mucho todo el tema de estudios de mercados, de desarrollo de productos. Porque lo que quieren tener es, pues, más certeza a la hora de hacer estas grandes inversiones en el lanzamiento de productos. Y esto, pues, está cambiando. Ya no va a suceder esta regla que teníamos que era hacer innovación, pues, por intuición, ¿no? La otra es que, pues, también a veces cuando no entiendes estos temas, pues, lo que la gente se aleja de la innovación, cree que es más complicada de lo que es, y mejor se la deja algún iluminado o se lo dejan a alguien ahí que, pues, le sabe a temas como ya más complejos. Pero en realidad esto es un proceso que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir acercándonos, especialmente a ustedes, que están en un proceso en donde están entrando con muchas empresas y con muchos competidores que tienen cada vez más tecnología, que tienen más capacidades, tienen que estar buscando y acercarse a la innovación para poder, pues, brindar más opciones a sus consumidores y a sus mismos equipos. Lo que podemos ver es que el tema de la innovación tiene sus matices porque no hay una regla para innovar. Incluso el mismo desarrollo que puede hacer una empresa como Apple o una empresa como Sony no le va a aplicar a otras industrias o a otros mercados. Entonces, este es un proceso como hecho de traje a la medida para poder, digamos, como sacar qué es lo que se necesita realmente específicamente para un producto, para un mercado. E incluso los temas culturales llegan a impactar de manera importante. Porque no es lo mismo venderle música a los islámicos que venderle música a los ajones o que venderle música a los latinos. Los códigos son totalmente distintos. Entonces, todas esas matices se tienen que ir viendo en un proceso de innovación. Y lo más importante y lo que es de destacar y que al final sí les quiero, pues, mostrarle que la dinámica competitiva en los siguientes años se va a intensificar y no es algo que, digamos, que lo esté diciendo como economista, ¿no? Con modelos financieros, sino que esto ya viene con los históricos, marcando que la evolución de las industrias está siendo cada vez más dinámica. Más adelante les voy a presentar unos datos. Pensando en esto, que es tan estratégico, los procesos de innovación implican invertir en el futuro de la compañía. Es como si pensaran en un punto de venta. Si ustedes tienen un punto de venta o tienen un proceso para poder, digamos, dar un mejor servicio a sus clientes, pues, le van a invertir para poder darles, digamos, como mayor satisfacción a sus clientes y hacer mejor el proceso. Entonces, imagínense la innovación desde este ángulo. Si es un proceso que vamos a tener que invertir para tener mejores condiciones de la compañía en el futuro, pues, no es un proceso, digamos, como a la ligera. En realidad es un proceso bastante estratégico. Entonces, aquí lo que nosotros proponemos es estar haciendo el tema de la innovación desde un ángulo más estadístico, más financiero, más medible. Lo que les decía, esta parte de estar como haciendo innovación por intuición, pues, la verdad es que ya se acabó. Cada vez más se acercan a utilizar métodos que se comprueben y que se reduzcan los riesgos de la entrada de los capitales. Y lo que se necesitan son diagnósticos y guías para poder, como, procesarla. Entonces, aquí el tema está en que hay que darle esta importancia a la innovación y hay que tenerla en cuenta. Al final les voy a dar unas recomendaciones que me parecen bastante apropiadas para que vayan comenzándose a acercar, a tener, digamos, un documento en donde puedan ir tomando, digamos, como ciertas notas, casos de éxitos de otras industrias, etcétera. Y esto es lo que les comentaba hace unos minutos, de que está cambiando la dinámica competitiva muy rápida. No me voy a ir al detalle de estas láminas, pero lo que quiero es que vean en el recuadro cómo se puede ver, digamos, como el tema de los ciclos, ¿no?, de cambios fuertes a nivel, digamos, como social y tecnológico. Entonces, lo que vemos es que en el tema de la revolución industrial hacia la invención del foco sucedieron 120 años. Esta fue la primera revolución industrial. La segunda pasa de la invención del foco a la llegada del hombre a la luna, ¿no? Que a muchos de nosotros todavía no nos tocó. A nuestros papás todavía les tocó todo este tema. Pasaron 90 años. La siguiente, que estos puntos o estas revoluciones tecnológicas fueron determinadas porque hay un antes y un después de estas tecnologías. Entonces, la sociedad se transforma y cambia ante estas, digamos, como revoluciones industriales o revoluciones económicas. Entonces, si se dan cuenta, el ciclo que lleva cada una de estas se va haciendo más corto. En esta del hombre a la luna, al internet, son 22 años, y después viene, ¿no?, de esta parte del internet a la secuenciación del genoma humano, son 9 años. Entonces, se espera que los ciclos cada vez sean más cortos porque hay más información disponible, se genera cada vez más tecnología, más innovación, es abierto a la educación y la información con internet. Entonces, lo que va a pasar aquí es un tema de que va a haber cada vez más competencia y vamos a tener más dinámicas, digamos, como de empresas que están quebrando y que estén, o sea, o empresas que sean ganadoras, ¿no?, por un proceso que tengan bastante diferenciador. Y aquí hay, pues, bastantes casos que podríamos como platicar. Básicamente, tecnológicos, ¿no?, Airbnb, Facebook, Google, todos los que son tecnológicos, pues, ellos cambian más rápido estas dinámicas. Entonces, la mala noticia que tenemos aquí es que, pues, solamente tenemos dos opciones. O te alineas al cambio, compras tu libreta, tu lápiz, y comienzas a anotar las ideas y a desarrollarlas para comenzar a implementar. Y esto es un tema de prueba y error. Yo he tenido bastantes clientes que no estaban familiarizados con la innovación y acercarse fue un proceso gradual. Avanzadas en estos temas, pero que comenzaron por dar el primer paso y acercarse a este mundo que, la verdad, es que estar en el tema de la innovación y de la creación es un mundo bastante sexy y atractivo. Entonces, tienen esa. Pasan al panteón de los negocios. ¿Cuál es el panteón de los negocios? Pues, hay millones y millones de empresas que se quedaron retrasadas y que se quedaron, digamos, como en sus laureles. Los casos paradigmáticos que se hablan en estos temas de innovación. Está Koda. Está Blockbuster, que, bueno, como todos saben, Netflix, pues, ahí se quedó con todo el pastel. Está el caso de Yahoo. Y después empiezan a salir como muchos casos que están más cercanos a nosotros. ¿Qué tal industria está con mucha presión económica, que el petróleo, que todo esto? Entonces, empiezas a escuchar todas esas historias de terror de que no hay competitividad y que los clientes ya no buscan esas cosas. Entonces, hay que alejarse porque si no, vas directo al panteón de los negocios, ¿no? ¿Y quién crees que sigue? Pues, si no hacen nada, los que van a seguir formaditos es, si no estás, digamos, como trabajando en la innovación, lo más seguro es que termines con un negocio obsoleto. Ok, entonces, ¿dónde hay que poner la atención y por qué es importante traer, digamos, como este radar puesto de lo que les comentaba, de estas recomendaciones? Es, hay que pensar qué es lo que le duele al consumidor, qué es lo que, dónde están las inconformidades del mercado. Y al mismo tiempo, ir sondeando qué es lo que no están haciendo bien los competidores. Para poder determinar, pues, cómo yo puedo, digamos, cómo hacer las cosas mejor, cómo le puedo cumplir más rápido. De hecho, hay buenas noticias en este lado, porque al final las marcas que son multinacionales y son marcas muy grandes, pues, no pueden, digamos, como soportar tanta personalización y tanto valor hacia los consumidores. Hay grandes oportunidades. Hay casos de éxito actualmente en donde empresas chiquitas, empresas que comenzaron con 2, 3, 5 personas, le han bajado market share a empresas internacionales como Citigroup, ¿no? Market share importantes, o sea, de divisiones de negocio, hasta 40, 50% con temas de tecnología. Entonces, la gente que empieza a ver en donde no le cumplen bien a los consumidores, empieza a ver dónde están las oportunidades. La cuestión está en que en casi todas las industrias hay grandes insatisfacciones. Y les queríamos, pues, platicar de esta parte de que es clave estar monitoreando qué hace la competencia y qué hace mal principalmente. Entonces, cuando uno entiende qué está haciendo mal el competidor, pues, lo que estás viendo es una gran oportunidad para poder actuar y presentar una propuesta que solucione eso, pues, de raíz o de una manera diferente. Estos son datos agregados de un estudio internacional que se levantó respecto a, digamos, puntos de contacto. Y todas estas, si se dan cuenta, son sus grandes ventanas de oportunidad. Lo que vemos es, digo, si vemos, digamos, las burbujitas, ¿no? En atención a la compra, todos los que están vendiéndote productos te están, digamos, como diciendo que te acerques, que es una promoción que está muy bonito y el embalaje es excelente, etcétera. Para enamorarte son buenísimos, pero para cumplirte y para soportar todo lo que es el proceso de un producto, ahí ya empiezan a fallar. Y estos son datos de marcas internacionales. O sea, si se dan cuenta, estos índices o estos niveles de cumplimiento comienzan a caer. En calidad, pues, los productos tienen relativa calidad, ¿no? En soporte post-venta, bueno, 43% sí lo soportan y todos los demás los abandonan. Y piensen, por ejemplo, en el caso de sus televisiones o de sus smart TVs. Y, bueno, tú compras la televisión y allá afuera está un señor que te está enseñando todos los beneficios, las bondades y todo lo que puedes hacer con tu familia y con tu televisión. Pero después que ya la tienes en tu casa y quieres marcar para que alguien te ayude, ya no hay quien te ayude. Se acabó, nadie te deja nadie tirado. O piensen en un proceso de una tarjeta de crédito que se la comió el cajero o quizás que les hicieron un cargo que ustedes no estaban, digamos, como, que ustedes no realizaron. Entonces, tienen que pasar por todo un suplicio. De hecho, eso es así como pasar por el limbo, ¿no? De las marcas porque ni les interesan ni soportan bien todas sus estructuras, etcétera. Entonces, sí les recomiendo que se metan mucho a entender dónde fallan los competidores y cómo hacerlo, pues, de otra manera. Ahora, ¿es necesario contar con una guía? Esto, en realidad, lo que les platicaba hace unos momentos, Perla, es muy importante. Deben de aprender a tener sistematizado sus procesos de negocio. Y esto no es, digamos, la gran ciencia. Esto se puede hacer con pequeñas, digamos, como iniciativas, desde saber qué está haciendo la competencia, qué es lo que estoy ofreciendo, mis estudios de satisfacción, si se sienten contentos mis clientes o no, es llevar un registro. Y no son registros tan complicados. Entonces, es un tema de que empiecen a hacer registros y a saber en dónde están, digamos, como las áreas de oportunidad. Entonces, esta guía lo que nos va a ayudar es a estar trabajando con los famosos white spaces y poco conocidos, porque todos hablan de esto en las industrias, pero que te lo muestren, bien poquitos saben llegar, digamos, como a mostrarte estos espacios. Y, básicamente, es en donde no se cumple bien, digamos, como el servicio. Y la pregunta clave, y con lo que se tienen que quedar el día de hoy, es, ¿con qué sería más feliz o qué le facilitaría la vida al consumidor o a sus clientes? Entonces, piensen ahí qué procesos ustedes pueden cambiar para poder mejorar, para ser más rápido, para hacerle menos tortuoso, ¿no? Todo el proceso que tiene que seguir el consumidor. Aquí, bueno, básicamente esto se mide a través de procesos de experiencia, ¿no? Ahí le echan un ojo, si quieren, en este tema del consumidor. Básicamente hay que medir para poder como sacar estos espacios de innovación. Y, ya que tienen los espacios de innovación, empiezan ustedes a determinar, pues, cómo poder cubrir, pensando, digamos, en este atributo que tiene que ver con la, con la, con este gap que no cumple, ¿no? La empresa. Si no tienes este atributo, pues, tienes que estar pensando cómo me voy a poner al nivel, ¿no? E incluso cómo voy a llegar a los scores más altos. Entonces, es un tema de pensar. Ya que mides, empiezas a ver en dónde puedes actuar. Ya que tienes tu posición de negocio, ya empiezas a decir, ok, yo quiero dirigirme hacia ciertas rutas y empiezan a hacer un plan para ir haciendo innovación, ¿no? Ok. Entonces, lo que les quería platicar es más de esta forma de hacer innovación y que está cambiando. en donde esto es algo que también me gustaría que, que se lleven, es el tema de que al día de hoy la innovación se está haciendo hasta la fecha en un 90% aproximadamente en temas de desarrollo de productos. Las proyecciones hacia 2028 es que va a cambiar radicalmente esto y la innovación va a moverse hacia temas de servicio. Entonces, esto es algo que creo que, digo, le puse el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque las cosas van a cambiar de manera radical en este tema del proceso de innovación, en donde tienen que, pues, documentarse y comenzar a trabajar en ello. Y, por último, cierro con esta cuestión de cómo hacer la gestión de la innovación y para que no la sientan tan lejana y que son modelos econométricos y cosas así que suenan muy complejas que realmente no lo son. Es, tienen que estar haciendo un tema de repositorio de ideas, de estar viendo qué es lo que podrían mejorar de su mismo producto. Tienen que estar viendo qué están haciendo o bien la competencia. Esto es un tema de un hábito. Entonces, tienen que estar revisando los casos de éxitos de otras industrias, de estar pensando cómo pueden cumplir mejores ustedes su rol. Otra de las cosas que se tiene que hacer es cambiar la forma de percibir, ¿no? Como las cosas de manera como estándar y ver la forma de comenzar a buscar nuevos ángulos, visualizar y pensar, digamos, como más lejos, ¿no? Quizás suena muy raro, ¿no? O sea, pensar en el tema de los coches que se autodirigen y todo eso, pero pues ya todas esas cosas se están trabajando porque alguien se las imaginó. Y, bueno, que vayan haciendo sus propios prototipos y que se vayan asignando espacios para estar metiendo en cupo sus iniciativas. Es decir, pues yo voy probando, voy viendo si funciona, si los mismos clientes quieren, pues te van pidiendo ellos, pues, que les des más de esos beneficios que están pidiendo. Y, por último, pues, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para hacer procesos de innovación. Y entre estas técnicas, digo, no va a dar tiempo en esta conversación de hablar a detalle de las mismas, pero sí creo que es importante que las tengan. Desde lo que sería el brainstorming, que es como lo típico y lo más básico, hasta procesos de pensamiento lateral y pensamiento, digamos, disruptivo, que tienen que ver con técnicas de inventar cosas. Es cuestión de que le echen un ojo a estas técnicas que se llaman Scrumper y Da Vinci para que vayan viendo todas estas cosas y que las vayan haciendo con su mismo equipo, que se reúnan para ir viendo cómo generar soluciones. Y, por último, y ligando con la cuestión que comentaba Perla, de generar capacidades, es, se necesitan generar capacidades a nivel también de la ejecución. Es decir, ¿qué tanto yo me siento cómodo con todos estos temas que ya voy a estar manejando? ¿Y qué es lo que necesito? Si yo no soy tan bueno en temas de comunicación y voy a innovar en temas de experiencia, pues necesito tener, digamos, como una actualización o una regularización para yo poderme sentir cómodo en esos temas o en procesos de negociación, etcétera. Y, bueno, por último está el tema de las mujeres y la innovación, en donde no se le ha dado mucho peso a algunas de las mujeres que han tenido como grandes aportaciones al mundo de la innovación. Podemos hablar desde Marie Curie, que fue la primera mujer que tuvo dos premios Nobel en 1903 por temas de radioactividad y todos sus estudios de rayos X. Están, digamos, mujeres que hicieron todos los prototipos para que los aeropuertos operen como los conocemos al día de hoy. Están gente y mujeres que son bastante, digamos, como pioneras en temas de automatización de lo que al día de hoy va a cambiar el mundo que tiene que ver con machine learning y algoritmos, todo esto, pues desde hace ya muchos años están, digamos, como atrás. Y la lista sigue, pero desafortunadamente no hay casi investigación al respecto. El punto es que cada vez más se va a ir, digamos, como notando el rol de la mujer en estos temas. Por último, les dejo ahí un tema de tendencias que están ya sucediendo al día de hoy, que son como bastante, digamos, ya como comunes, ¿no? Lo de realidad aumentada, realidades mixtas, los chatbox en donde ya todo te vas preguntando y te van dando las respuestas automáticas. Entonces, pues estos son como algunas de las tendencias, lo que está lanzando Google, Apple, ¿no? De que ya vas a llegar a tu casa y vas a pedir que te aprendan la luz y que pongan a calentar en el horno tu comida. Cosas por el estilo que ya son cosas que están sucediendo. Y bueno, pues, este, quedo a sus órdenes. Si tienen como cualquier duda o cualquier consulta, ya sea ahorita o posteriormente, mi nombre es Guillermo Armenta y, pues, mucho gusto de estar compartiendo esta información con ustedes.